...tránsito que pueda acceder a la 9 de julio, porque ya de por sí, las transversales, avenida de Mayo, Hipólito, Yrigoyen, Alsina, Belgrano, México, Estados Unidos, Chile, todas estas calles paralelas que quieren, digamos, ir o volver de la 9 de julio, están totalmente atascadas. Guille. Bueno, está cortado momentáneamente el Metrobús, porque hay una columna que se dirige del bajo al alto, de derecha a izquierda, de la zona de Paseo Colón, que estaría a la derecha, hacia el Congreso que está a la izquierda. Nos llama Valeria San Pedro, 12 horas 16 minutos. Valeria. ¿Cómo les va? Y donde se puede circular, tampoco se puede o no se puede del todo, habría que decir, porque esto tiene que ver con todo un sector que va a ser utilizado por las delegaciones del G20, y esto implica operativos de seguridad, movimiento, eventuales cortes de tránsito, con lo cual, más allá de los cronogramas que quien tiene que circular a partir de mañana y en los próximos días y durante el fin de semana, va a ir chequeándolo en el minuto a minuto, en las aplicaciones, en todos los mapas que existen y además estamos difundiendo. Después el día a día, el hora a hora, les cuento dónde estoy. Esto es Plaza San Martín de un lado, el Sheraton de Retiro, y esto es Avenida del Libertador y San Martín. La cantidad de tránsito, podríamos decir que es habitual a esta hora, un día como hoy, la cantidad de autos, pero el tema es, ¿a qué se suma a todo esto? Los vallados. Vallados que van desde Plaza San Martín, bordeando todo un sector importante de la Plaza San Martín, y estos que ustedes están viendo de el otro parque, el que divide las estaciones, donde está la Torre de los Ingleses, y donde está el Sheraton. Es decir, ya para circular o para cruzar, tenés que darte toda una vuelta y buscar donde se abre el vallado para poder cruzar. Eso por un lado. Pero fíjate lo que está pasando acá en la zona de, ya, el acceso al Sheraton. Ustedes saben, un hotel internacional, un hotel con muchísima gente, que no desalojó completamente su espacio. Es decir, están los pasajeros que ya estaban, y fueron censados, por supuesto, que ya estaban aquí habitando el hotel, hospedados en el hotel, pero además las delegaciones. Acá está parando la delegación china. Digo, está parando porque esto ocurre en tiempo presente y continuo, les diría, porque va llegando más gente. Hasta el momento tenemos unas 400 personas que forman parte de la comitiva china. Acá no se va a alojar el presidente chino, lo hará en la embajada, pero hay una enorme cantidad de un hormiguero de chinos yendo y viniendo y moviéndose. Y acá es donde empieza también la complicación de tránsito, porque está la circulación habitual de los colectivos, pero además tenés por lo menos cuatro carriles tomados por las combis. Muchas gracias.